Cuatro empresarias de la comunidad han sido galardonadas por su innovación en la primera edición de los Premios Emprendedoras Castilla y León Rural, que pretenden distinguir el papel de la mujer como motor de la actividad económica en las zonas menos pobladas. Según el Programa Nacional de Apoyo Empresarial a este colectivo, las mujeres de Castilla y León están entre las más emprendedoras de España. Es importante destacar unos datos, que el 56% de las personas que emprenden en Castilla y León en el medio rural son mujeres. Yo creo que es un dato muy revelador y muy importante por lo que contiene. Y también que en el primer semestre Castilla y León ha liderado el emprendimiento de las mujeres, solo por detrás de tres comunidades autónomas, con la creación de 125 empresas. En esta primera convocatoria la Junta ha recibido 31 proyectos. Los cuatro finalistas pertenecen a emprendedoras de Soria, Valladolid, Palencia y Zamora, que se dedican a la elaboración de productos ornamentales de acebo, la digitalización 3D de espacios y patrimonio, la fabricación de prendas de vestir sostenibles y el cultivo de zarzamora. Nuria Álvarez es una de las premiadas. Te da como una palmadita a la espalda y sobre todo te carga especialmente de motivación, porque, a ver, yo estoy muy contenta y estoy muy ilusionada, pero, a ver, tienes tus momentos y a veces te pones a llorar y tienes días malos y lo quieres dejar. Sigues adelante, pero bueno, esto sí que es verdad que te carga de motivación y yo creo que es imprescindible para no dejar proyectos. Además de la celebración de estos premios, la Junta apoya el emprendimiento femenino rural con financiación a asociaciones de mujeres, acciones específicas de formación o servicios de conciliación como el programa Crecemos.